Pues me encanta que Alejandro haya retornado con Soledad. Él es esa mujer decente, honesta, limpia, pura. Y por sobre todo ama muchísimo a Alejandro. Sí, claro. Pero tiene una forma muy particular de amar, tomando en cuenta lo que le hizo con José Luis. ¿Pero qué estás diciendo, imbécil? ¿Cómo piensas una infamidad esa? Soledad sería incapaz de una cosa así. Ay, papá, por favor, sí. Aló. Sí, sí, soy yo. ¿Qué? No, no, no. No puede ser. ¿Cómo? Voy saliendo para allá, sí. ¿Qué pasa, Rey? Soledad me engañó con lo de las acciones, papá. Acaban de embargar la empresa. Reina, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? Te odio, mamá. ¡Te odio! ¿Y por qué dices que Soledad fue? ¿Por qué dices que Soledad te engañó? ¿Por qué lo metes en este libro? Papá, papá, porque fue ella quien me dijo que unos japoneses iban a inyectarle millones a esa empresa. Y yo le creí. Le creí porque me pidió dinero prestado para invertir ahí, papá. Pero no, fue una trampa. ¿Pero por qué Soledad? ¿Por qué me hizo esto? Ella fue quien te mintió a ti. Y tú me mentiste a mí. No era un amigo tuyo el de la bolsa, el que te había recomendado. ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a pensar que Soledad, tu socia, me iba a hacer algo así? Ella me dijo que un amigo le dijo a ella que las acciones iban a subir rápidamente. Pero no, me engañó, papá. ¿Y por qué piensas que te engañó? ¿Por qué no piensas que a ella también le engañaron? ¿O no te das cuenta de eso? Soledad sería incapaz de una cosa así. Le tendieron una trampa a ella, le tendieron una trampa. ¿Sé quién fue? Sí le tendieron una trampa, ¿sé quién fue? Isabela Ruiz fue, Isabela Ruiz fue, ella. Ella supo que se asoció conmigo y se quiere vengar. Se quiere vengar de Soledad destruyéndola. Pero no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. Yo la voy a ayudar. Soledad no va a pagar. Papá, papá, primero, quiero que recuperes mi dinero. Papá, te estoy poniendo mal, papá. ¿Y cómo quieres que me ponga bien, estúpido imbécil? Has arriesgado mi fortuna. Yo te he nombrado mi mano derecha. Y tú ya, ¿cómo me respondiste? Haciéndome pasar por un imbécil, por un estúpido. Eso, eres un retrasado. ¡Me cae! ¡Me cae! Yo voy a ver cómo soluciono este asunto, papá. ¡Tú no vas a ver nada! ¡Tú vas a ver la puerta, dama! ¡Porque te vas a ir! ¡Porque te vuelvo a matar! ¡Te vuelvo a romper la cara trompada! ¡Si no te vas ya! ¡Ya, vete, rey! ¡Vete, retrasado mental! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Me quieren dejar en la calle y no lo van a conseguir! ¡Mi dinero! ¡Quiero mi dinero! Renita, mi amor, te traje algo de comer porque por lo visto tú no piensas salir de aquí. Y menos mal, mi niña, porque se armó un lío entre... ¡No me hables, por favor! ¡Vete de aquí! ¡No quiero ni verte! ¡Ah, no, reina! ¡Tú me vas explicando qué mala crianza es esta! Porque desde que llegaste, llegaste tirando la puerta, me dijiste que me odiabas y ahora... ¡Pero mírate, si has estado llorando! ¿Se puede saber por qué? Leonardo me engaña, mamá, con la imbécil de Fanny. Fui a buscar los apartamentos y los encontré juntos, mamá. Yo iba a pedirle perdón. Y ahí estaba ella, con su bata puesta como si fuera la dueña de la casa. ¿Quién sabe desde cuándo me engañan? Y yo sin saber, mamá. Ay, mi amor. Bueno, pero tú tampoco puedes reclamarle nada, reinita, porque ustedes están separados. Además, ¿para qué fuiste a pedirle perdón? Es que acaso tú lo quieres, ¿acaso quieres volver con él? Lo que yo no quiero es quedarme en la calle, mamá, cuando tú te vayas con Sabas. ¿Por qué te oí? Te escuché claramente cuando le dijiste que te ibas a desentender de mí, que yo hiciera con mi vida lo que quisiera. Mala madre, mamá, eso es lo que tú eres. Pero entonces es eso. Ay, no seas tonta, reinita. ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a abandonar a ti si tú eres mi única hija? Ay, mi amor. Tú eres mi niña preciosa, mi niña adorada. ¿De dónde sacas eso? Tú y yo somos la una para la otra. Si yo le dije eso a Sabas es porque necesito tenerlo de mi lado, eso es todo. Pero ¿cómo es posible que tú pienses que tu madre te va a hacer algo así? Ay, mi... Nunca, mi amor. Hermano, pero ni siquiera te quiso decir por qué no fue al matrimonio, ¿ah? ¿Por qué lo suspendió? No sé. No, Guillermo, y eso me estuvo pensando toda la noche. No dormí. Si ella no me engañó con José Luis, entonces ¿por qué me dejó plantado en la boda? Hermano, a mí me parece eso muy extraño de que Isabela se haya presentado así como así en el restaurante. Por eso quiero hablar con Soledad. Quiero que me aclare todo eso. Además, ella me dijo que no podía estar conmigo, que había algo que nos separaba. Tengo que averiguarlo. ¿Qué va, hermano? Tu teléfono está ocupado. Alejandro, ¿tú quieres que yo hable con Rosarito, que le saque alguna información, algo, no sé? Yo no creo que Rosarito sepa nada. No debe saberlo, de verdad. Qué va, está ocupado. Pero te aseguro, Guillermo, que yo voy a averiguar qué es lo que pasa entre Soledad e Isabela. Voy a averiguar ese misterio. Ay, ¿con quién estará hablando? El celular sigue ocupado. Bueno, pues llámale al hotel o al consultorio. Ay, Rosarito, ¿qué estará pensando de mí ahora? Ese escándalo que armó Isabela y yo sin poder hacer nada, sin poder decir nada. Bueno, pero tan siquiera le pudiste aclarar que no pasó nada. La reputación está ante todo, Soledad. No, ¿y cómo le voy a explicar mi relación con Isabela? ¿Eh? Bueno, sí, por favor, con la habitación del doctor Alejandro Arciniegas. Ah, no está en el hotel. No, 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 muchas gracias. Hasta luego. ¿Al consultorio? Lo voy a llamar al consultorio. Ay, Rosarito, ¿en qué lío estoy metida? Por eso, padrino, es lo que te digo. Si Mariana fue capaz de contarle a Alejandro que no tuvo nada que ver con José Luis y él le creyó, es capaz de contarle todo lo demás. ¿Te imaginas? Ay, no. Yo no quiero ni pensarlo. Estaría loca ella si le hace el cuento, Alejandro. ¿Sabes una cosa, padrino? Estoy triste porque últimamente mi hermana como que se ha distanciado mucho de mí. Ella está muy enamorada de Alejandro y como que le da más importancia ese amor que a mí. Ay, en una de esas le va a contar todo, padrino. Le va a contar sobre la revancha, sobre nosotras dos. Sí, pero eso no puede ser. Y menos ahora que ya embarqué en la empresa donde Reynaldo compró las acciones. Eso sí no puede ser. Pero ¿cómo vas a pensar que tu padre te desprecia, Rey? ¿En qué cabeza cabe? Tú no oíste las cosas que me dijo ayer. Me humilló, me despreció. Como si fuera su peor enemigo. No. Eres su hijo y él te adora. Siempre te ha querido de una manera muy especial. Sí, claro, me quiere, me quiere, pero cuando nada más le conviene. Cuando quiere que le haga los negocios sucios que él no puede hacer. Pero ayer como que se le olvidó que soy su sangre. Más le importa el dinero que perdimos que yo mismo. No, no es así. Tu padre es impulsivo. A lo mejor no se daba cuenta de lo que te estaba diciendo. Pero yo le voy a devolver todo su sucio dinero. Se lo voy a rastrear en la cara. Me voy a dar el lujo de hacerlo uno sobre otro. Se va a arrepentir de todo lo que me dijo, Bernarda. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay de desayuno, Bernarda? De lo que hay ahí. ¿Le sirvo? Tráigame un café. Señora Beatriz. Le llamo a la doctora Daniela Leal. Gracias. Aló. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. Te llamo para hablar sobre aquel inesperado encuentro en el hotel. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó, emperatriz? ¿Te comieron la lengua a los ratones? Pues más te vale que vengas a verme si no quieres que tu marido se entere que le pones los cuernos con tu chofer. Emperatriz me traicionó. Yo necesito que hables con mi hijo, Romelia. Te lo ruego. Te lo ruego. ¿Por qué, emperatriz, le habrá hecho eso a Lucía? Habla con Alejandro. Dile la verdad. Aló, buenos días. Por favor, ¿me puede comunicar con el doctor Alejandro Arciniegas? ¿Por qué estás llamando a Alejandro Arciniegas? ¿Aló? Se cayó la llamada. ¿No sabes quién era Fanny? Fanny. Ay, perdóneme, doctor. Eh, no pregunté. ¿Qué te pasa? Estás extraña, estás tensa. Leonardo, ¿no te parece que Fanny está extraña? No, 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 no. Debe ser la misma persona que llamó antes. ¿Consultor Arciniegas Manrique? Ah, sí. Ya te lo paso, Soledad. ¿Aló, Soledad? Alejandro, lo que pasó ayer fue muy desagradable y no puede quedarse así. ¿Y será que podemos vernos hoy? Bueno, si nadie nos interrumpe. Entiendo. ¿Quieres que vaya para tu casa? Pero bueno, ¿cuál es el misterio, Soledad? Bueno, está bien, está bien. Nos vemos en el hotel. Chao. ¿Cómo que tú fuiste a ver a Brenda, Bernarda? ¿Para qué? Bueno, mi amor, quería asegurarme de que esa mujer no fuera a declarar en contra tuya. Sobre todo ahora que está ese periodista desprestigiándote. ¿Qué te hace pensar que Brenda puede declarar en contra de mí? Está herida. Y una mujer herida es capaz de cualquier cosa. Cuando la fui a ver la primera vez, me dijo que estaba desesperada. Porque tú ni siquiera te habías dignado a ir a verla. Ah, ya, yo no tengo que ir a verla para nada. Para eso le puse un abogado, ¿no? Para que la vea él, si quiere. ¿Cómo no me va a sorprender su visita, señor Riverol? Primero yo lo hacía postrado en una silla de ruedas. Y después yo creo que... Escuche, escuche. Quiero que sepas una cosa, Brenda. Yo estoy aquí. Vine a visitarte porque te quiero ayudar, ¿ok? Ayudarme. Pero si usted me odia. Usted sabe que yo soy la rival de su hija. Ay, por Dios, no seas tan ingenua. Por Dios, no seas tan ingenua, Brenda. ¿Tú crees que de verdad tú le importas a Reynaldo? Hubiese sido la rival... ...si hubiese estado con él. Ahí sí yo te hubiese considerado la rival, pero ahora no. Pero está bien, no importa. Yo estoy aquí porque, te repito... ...quiero darte una mano, quiero ayudarte. Es que no entiendo cómo, no entiendo. Estás aquí por una simple razón, Reynaldo quiere quitarte del camino. Te involucró en un tema de un contrabando, ¿no es así? No, eso no es así, eso... Escúchame, Brenda. Te quiero ayudar, no quiero repetirlo más. Escúchame. Quiero que digas todo lo que sabes a la policía. Así es. Vas a hablar con un tal Guerra. Yo soy capaz de ponerte el mejor abogado de Miami. Vas a hablar con Guerra y le vas a contar todo. ¿Qué te parece mi propuesta? Fanny, por favor, dile al paciente Guillermo Sánchez... ...que me traiga los exámenes del corazón... ...y que venga mañana por la mañana. Como usted quiera, doctor. Nos vemos. Voy a la cita de Soledad. Buena suerte. Espera, Fanny. No podemos seguir tratándonos así. Hoy casi no me has hablado en todo el día... ...ni me has mirado a los ojos. Yo entiendo que tú estás avergonzada por lo que pasó ayer... ...pero no hay motivo para que te sientas así. Nunca debí confesarle lo que siento. ¿Qué pasó, Fanny? Ya habíamos dejado atrás el usted. Nos estábamos tuteando. Ayer estuvimos a punto de hacer el amor. Ay, por favor, no me lo recuerde. Si usted supiera cuánto lamento... ...que las cosas terminaron de esa manera. No, Fanny. Yo no lo lamento. Mira, no quiero hablar de más. Pero la vida da muchas vueltas. ¿Quién sabe? Tal vez lo que pasó ayer sea... ...el principio de una nueva vida para mí. Para los dos. A ver, dime cómo me veo. No, pero dime la verdad. ¿Me veo bien? ¿La verdad? ¿La verdad? La verdad. A ver, date una voltecita. Te ves guapísima. Oye, Alejandro, se le van... Híjole, no, se le van a caer los calzones cuando te vea. Ay, no. Lo que quiero es que se derrita cuando me vea. Bueno, y por supuesto también que quiero aclararle las cosas, ¿no? Claro. Amiga, deséame suerte, por favor. Suerte. Oye, ¿y esta medallita? Ah, es la medallita de la que te conté. La que tenía puesta el día cuando mi mamá huyó conmigo. Me la puse porque a lo mejor me da buena suerte. Ay, sí. Te la va a dar. Pero bueno, José Luis, ¿cuál es el acoso? A ti no te interesa lo que yo voy a hablar con Alejandro Arciniegas. No seas absurdo, mamá. Por supuesto que me interesa. Primero, visitas a la loca esa de Lucía, que es la madre del asesino de Reinaldo. Y después... Lucía no es la mamá de Reinaldo. Es la mamá de Alejandro. ¿Cómo? Mamá, tú me dijiste a mí... Sí, sí. Te lo dije porque eso era lo que ella misma creía. Pero después descubrió que su hijo es Alejandro. Y precisamente eso es lo que yo quiero hablar con ella. Que él sepa la verdad. Que vaya a sacar a su madre de ese manicomio. Mamá, por favor, eso no es problema tuyo. Eso no te importa, ¿de acuerdo? José Luis, ella me lo pidió. Ella necesita que se sepa que es su madre. Mira, a lo mejor él lo sabe. Y de la vergüenza que le da, no lo dice que es hijo de una loca, ¿entiendes? Y oye lo que te voy a decir, mamá. Te prohíbo. Te prohíbo que hables con Alejandro Arciniegas. Ya Soledad debe estar por llegar. Quedamos en vernos a esta hora. Hola. Hola. Bueno, Soledad, pasa adelante. Aquí sí es verdad que nada ni nadie nos va a interrumpir. Así que por favor quiero que me expliques qué pasó ayer. ¿Por qué Isabela quiere meterse en nuestras vidas y tú no haces nada? No, Alejandro, lo que pasó ayer fue un malentendido. No, 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 Soledad, por favor, no me vengas con medias palabras, con evasivas. Yo siento que tu comportamiento fue muy extraño ayer. Parece que Isabela tuviese algún tipo de influencia sobre ti. No. No, no, pero ¿por qué piensas eso, Alejandro? Bueno, ¿por qué? Porque te fuiste muy nerviosa. Bueno, pero por supuesto, ¿cómo no ibas tan nerviosa? Podía ser un escándalo público y como yo sé que ustedes fueron... Bueno, Isabela y tú fueron novios, ¿verdad? Isabela, ¿fue tu mujer? Soledad, ¿pero por qué me preguntas eso? Porque yo quisiera saber eso, Alejandro. Yo necesito saber antes de... Nunca. Nunca, Soledad. Entre él y yo, no pasaron las cosas que pasaron entre nosotros. Nunca. No te preocupes, Emperatriz. Estamos solas. Ya veo. Me extrañó mucho tu llamada. Sabes, y discúlpame si te ofendo, pero me pareció escuchar un leve dejo de chantaje en tu voz. Ni tan leve, querida. De eso se trata, de un chantaje. ¿Cuánto quieres? No es cuánto, querida. Es que quiero. Quiero a Alejandro Arciniegas. ¿Pero acaso Alejandro es un objeto al que yo puedo manipular a mi antojo? No te burles de mí, Emperatriz. No sé cómo lo vas a hacer, pero quiero que Alejandro venga hoy mismo a verme. Hablar conmigo. Si no lo hace, puede tener que hablar con Rodrigo Arciniegas y contarle que su muy distinguida esposa le pone los cuernos con su chofer. Rodrigo, Rodrigo. ¿Cómo averiguaste mi dirección? Tengo mi manera, Sandra. ¿Y a qué viniste? ¿No irás a decirme que te arrepentiste de tu oferta? No, todo lo contrario. Vengo a cumplir mi pacto. Tu silencio contra mi dinero, que en realidad fue siempre lo que tú buscaste de mí, mi dinero. Pues aquí está. Caramba. Ya salió a relucir la chequera. ¿Cuánto quieres? Francamente, Rodrigo, no creo que lo que tienes en esa chequera sea suficiente para pagar mi silencio. Rodrigo, mi silencio vale cinco millones. Dime, Alejandro, por favor. Dime, ¿en serio tú nunca tuviste intimidad con Isabela? Shh, no hablemos más de Isabela, por favor. Ya no me importa ni siquiera lo que ella dijo. Lo único que me importa es que estás aquí, en mis brazos. Siento tu calor, tu piel, tus besos. Y tus ojos me miran con ese amor que no me puedes negar. Ay, Alejandro. Mi amor. Mi vida, siempre, siempre vas a ser mía. ¿Pero qué te has creído de mí, Sandra? ¿Que soy un idiota? Me estás chantajeando con una cifra inalcanzable. Ay, Rodrigo, me parece poco por mantener un silencio de tantos años. Pensé que íbamos a llegar a un arreglo, a un arreglo razonable. Ah, claro, porque tú hablas de razonable cuando sientes que llevarás de perder. ¿Pero no te das cuenta que esa suma es exagerada? Es una cantidad que no te puedo dar hoy. Pues eso es lo que cuesta mi silencio, Rodrigo. O lo tomas o lo dejas. Mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada, Soledad? Tenemos tantas cosas que decirnos. Mi cielo, no me contaste con ese silencio. tú estás muy callada, llena de silencios y yo necesito respuestas. Porque estoy lleno de preguntas. A ver, dime, ¿por qué me dijiste que había algo que nos separaba? ¿Qué es eso que nos puede separar, Soledad? No, Isabela, no me hagas jurar eso. Por favor, te lo pido. Por favor. No. Mariana, tienes que hacerlo. Piensa en nuestro padre muerto. Piensa en la forma tan indigna que lo mataron. tenemos que hacer pagar a su asesino. Mariana, Mariana, tenemos que hacer pagar a su asesino. Dime, por favor, ¿qué es eso tan fuerte? ¿Qué puede separar esto tan grande que sentimos? Vamos a hacer pagar a la familia al siniegas. Todos y cada uno de ellos van a pagar lo que nos hicieron, Mariana. Júralo, júralo. Júralo, júralo. Lo vamos a hacer juntas, hermanas, juntas. He esperado tanto tiempo este momento, tanto tiempo. Nos vamos, Jabenca. nos vamos a vendar juntas. Juntas vamos a hacer la revancha. Mi amor, ¿por qué te tapas la cara, Soledad? ¿Por qué lloras, mi cielo? Dime. ¿Quién mató a tu padre? fue Rodrigo. Rodrigo Marcinieras. No, no. Mi amor, mi amor, ¿qué te pasa? Déjame, déjame. Soledad. Déjame. Soledad, por favor. Soledad, 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 ¿Romelia? ¿Qué haces tú aquí? Estoy esperando al doctor Arciniegas. Necesito hablar con él. ¿Y se puede saber qué es lo que vas a hablar con él? Necesito hablar sobre su madre, Lucía. Rosarito, tú no debías haber permitido nunca que Soledad se fuera a reunir con Alejandro. Pero, ¿por qué no, señora? Usted mejor que nadie sabe lo que Soledad está sufriendo. Y de Alejandro ni se diga, él es víctima del pasado al igual que ella. Pero tú sabes, mi amor, que me da mucho miedo. Ella está muy enamorada de Alejandro y es capaz de contárselo todo. Y si se lo cuenta, su vida peligra. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Ando buscando a Soledad. Mi hija no está. ¿Se puede saber para qué usted busca a Soledad? Por supuesto. A lo mejor usted no lo sabe, pero Soledad y yo somos socios. Y vengo a hablar precisamente de eso. De negocios. Pero, por Dios, Santiago, Bernarda. ¿Cómo pudieron permitir que papá saliera de la casa? Si ustedes saben que él aún se encuentra muy mal de salud. Pero tú sabes cómo es tu padre, Guillermo. Es terco como una mula. Nosotros le dijimos que no saliera, pero no nos hizo caso. Ay, a mí lo que me preocupa es que estaba de mal humor. Yo creo que por el pleito que tuvo con Reinaldo. ¿Qué pleito, Bernarda? Ay, mi amor, tú sabes cómo es tu papá. Y últimamente está de muy mal humor. Entonces habló con Reinaldo y bueno, subió el pleito y ¿qué quieres que haga? Siempre pleito, Bernarda. Él se encuentra muy mal de salud. Sí, tú lo sabes. Permiso. ¿Cómo hacerlo entender? Dime cómo hacerlo entender. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás, señora? Muy bien, gracias. ¿Usted busca a mi padre? Pues no, él lamentablemente no está. Ah, ¿no está? Bueno, es mejor porque con quien realmente quiero hablar es contigo. Por lo menos dame una explicación, por favor. ¿Por qué esa actitud tuya tan extraña? ¿Por qué te vas así como que si estuvieses huyendo de mí? Ya, por favor, no me preguntes más. Por favor. ¿Pero cómo no te voy a preguntar, Soledad? Es que acaso me ves cara de idiota. ¿No me amas? Sí, sí te amo, pero por favor, déjame ir, por favor. Soledad, no te puedes ir así, mi amor. Después de lo que pasó entre nosotros, tienes que darme una explicación. Alejandro, yo te amo, yo sí te amo. Por eso es que estoy aquí contigo, pero lo nuestro no puede ser. Por favor, por favor, entiéndeme, olvida lo que pasó, por favor. Ya va, espérate, Soledad, pero... Déjame. Mira, óyeme, ¿cómo lo voy a olvidar? Soledad. Soledad. Te lo pido por nuestra amistad, Romelia. No le cuentes nada, Alejandro, no le digas nada. Amistad, amigo al ratón del queso, porque tú has cambiado mucho, emperate. Muchas gracias. Gracias. Y eso, un roncito. Bueno, yo no pedí uno, no te acompaño, porque tú sabes, tengo que manejar. pero tómatelo, Ana. Está fuerte, como a ti te gusta. Mira, Romelia, yo te aseguro que yo tengo un plan para ayudar a Lucía, pero todo a su tiempo. No, que va, tú tendrás un plan, pero eso no me convence, emperatriz, porque si no, tú no hubieras permitido que metieran a Lucía en ese manicomio. Tú sabes que ella no está loca. Romelia, escúchame bien. Yo te voy a explicar cuál es mi plan, pero mientras te lo voy explicando, tómate tu roncito, anda, tómatelo. Gracias. Señora, se me ha hecho muy tarde. No puedo esperar más a Soledad. Sería tan amable de comunicarle que estuve yo aquí y que necesito hablar urgentísimo con ella. Sí, no se preocupe, yo se lo digo. Muy amable. Que pasen un buen día. Gracias. Menos mal que se fue, ¿verdad, señora? Yo estoy muy nerviosa, Rosadito, muy nerviosa. ¿Qué quiere ese hombre con mi hija? Esa urgencia para que... Voy a llamar a Isabela. ¿Isabela? Sí soy yo, Providencia. Ay, mi hija, estoy muy nerviosa. Rodrigo ha estado aquí en el restaurante buscando. Dice que es urgente para un negocio. A Soledad, sí. Tengo mucho miedo, Isabela. Mucho miedo en que lo haya descubierto todo. ¿Y Providencia, ¿sabes en dónde está mi hermana? Sí. Fue a verse con Alejandro en su hotel. ¿Qué? ¡Mercedita! ¡Ábreme la puerta, mi amor! ¡Mercedita! ¡Oscar! ¡Desgraciado! ¿Qué hiciste con mi esposa? ¡Ábreme la puerta, cobarde! ¡Mercedita! 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 ¡Ábreme la puerta, mi amor! ¡Mercedita! ¡Soledad! ¡Soledad, por favor! ¡Espera! ¡Espera! Déjame, por favor. Por favor. Mira, explícame, no me puedes dejar con esta intriga. Yo sé que tú me amas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por favor, que nos están mirando, por favor. No me importa que me miren y que me oigan, pero yo quiero que me aclare ese misterio. que tienes conmigo. Te estás burlando de mis sentimientos. ¿No? Este es un adiós, mi amor. Para siempre. ¡Soledad! Tú me estás diciendo la verdad, emperatriz, porque será un plan maestro, pero le estás haciendo mucho daño a Lucía. Pero bueno, Romelia, yo no tendría por qué engañarte. Mira, Romelia, yo te juro por mi hija que yo voy a sacar a Lucía de ese sanatorio muy pronto. además, recuerda que ella necesita descansar y ahí la van a atender muy bien. Ella tiene derecho a que su hijo sepa la verdad. Donde no nos están atendiendo muy bien es aquí. Señor, por favor. Dígame. Tráigale otro roncito a la señora, pero doble. Doble. Gracias, Guillermo. Eres muy amable. Bueno, ¿por qué no te sientas un rato y conversamos mientras llega tu papá? Bueno, a menos que te esté quitando tiempo. Por Dios, señora, no diga eso. Claro que no. No sabes cuántas ganas tenía de conversar contigo. Pero así, de adulto. Bueno, pero cuéntame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy estudiando. Estoy estudiando leyes. Ay, pero lo dices con tan poco entusiasmo como si no te gustara mucho tu carrera. Tanto se me nota. Lo que pasa, señora, es que en realidad no era lo que me hubiera gustado estudiar. ¿Ah, sí? Y cuéntame, ¿qué es lo que te hubiera gustado estudiar? Mi pasión es la música. no sabes cómo te entiendo, Guillermo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque esa vena de artista te viene de tu madre. Ella era una gran estrella. de mi madre, señora. ¿Qué sabe usted de ella, por favor? Mucho. Tu madre y yo éramos íntimas amigas. mire, patroncito, con ponerse a beber no va a solucionar nada. No te metas en lo que no te importa, Sabas. Es que no me gusta verlo así. Usted debería olvidarse de una buena vez de Mercedita Riveroni. ¿Cómo se te ocurre que la voy a olvidar, imbécil? ¿No te das cuenta que es mi esposa? Yo estoy seguro que Oscar se la llevó a la fuerza. Pero sea como sea, ella sigue siendo mi mujer legalmente. y yo la voy a encontrar, Sabas. Escucha bien. La voy a encontrar así la tenga que buscar debajo de las piedras. Reinaldo. Permiso. ¿Qué te pasa? Lo único que sabes hacer es beber. Papá, por favor, no me molestes. Sí que me siento mal. Pues no me hables así. Déjese bebida. Levántate de la barra y ven conmigo afuera. Quiero hablar de negocios contigo. Ay, José Luis, ¿tú qué haces aquí? Soledad, Lleva, yo quiero hablar contigo. Desde el día que discutimos y me insultaste y me... Ay, no, 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 yo no quiero hablar de eso. Por favor, pero yo sí, yo sí, Soledad, mira. Me cuesta mucho comprender de como queriéndote como yo te quiero a ti. ¿Qué? Tú no creas que me importan tus sentimientos. ¿Sabes que eso no es así? Me importan muchísimo, por favor. José Luis, olvídate. Olvídalo. Estaba muy molesta. Olvídalo lo que dije, ¿está bien? Ok. Lo voy a olvidar, pero no me guardas ningún rencor, ¿verdad? No. No. Está bien. Soledad, mira, también quería contarte algo que me sorprendió muchísimo y también sé que te va a sorprender a ti. ¿De qué? ¿De Alejandro? ¿De Alejandro? Sí, de Alejandro. Me confesó mamá que Lucía, la loca, es la madre de Alejandro y él no lo sabe. Entonces mamá fue a buscarlo para decirle toda la verdad, para confesárselo. Sí, Guillermo. Yo conocí a tu madre. Ella y yo fuimos compañeras en un cuerpo de ballet. 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 O sea que, que mi madre era bailarina. Y de ballet clásico. ¿Y dónde está? ¿Qué sabe usted de ella, señora? No sé nada. Porque hace mucho tiempo le perdí la pista. Pero ella era una estrella en los grandes escenarios. Lástima que ese desgraciado accidente le truncó su carrera. ¿Un accidente? ¿Qué accidente? Una lesión que tuvo en la rodilla que la obligó a retirarse de los grandes teatros. Ese estúpido accidente acabó con sus sueños. Acabó con su carrera brillante. Acabó con... Sandra, ¿pero por qué tanto dolor? Pero usted no me ha dicho lo más importante. ¿Cómo se llama? Otra vez en mi casa, señora Castillo. Bueno, ya Romelia, ya estamos en tu casa y ahora te vas a dormir, sí, porque estás pasadita de tragos. Ay, pobrecita Lucía, ¿verdad? Solita y cerrada en ese sanatorio. No, pero yo tengo que cumplir la promesa que le hice y llamar a Alejandro para decirle que... Pero tranquila, que así no puedes hablar con él. Anda, anda a dormir, anda. No, chica, hay que dormir, hay que dormir. Oye, más bien, ¿por qué no nos tomamos un roncito para que me sigas contando tu plan? Ay, porque la verdad, emperatría, es que yo creo que no entendí nada de lo que me dijiste. No, 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 nada de eso, en otro momento, sí, ya está bueno por hoy, vamos, anda para tu cuarto, Yo quiero otro roncito. Ahí, ahí, acuéstate a dormir. Ay, 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 aló, buena señorita, el doctor Arciniegas no ha llegado aún. No, no, no se preocupe, yo lo llamo después. ¿Dónde se habrá metido ese imbécil? Si no logro que vaya a ver a Daniela, esa mujer va a hacer que Rodrigo me mate. Pero bueno, hija, ¿cuál es tu rabia ahora, mi amor? Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Mariana. Mariana, ¿qué pasó con ella? Tom. Gracias. Está dispuesta a echar todo a perder, está dispuesta a echar por la borda todo el trabajo que llevamos hasta ahora para arruinar a los Arciniegas, ¿te imaginas eso? ¿Pero qué fue lo que hizo ahora? Simple, se fue a ver con Alejandro al hotel, pero yo no entiendo en qué idioma le tengo que decir a esa niña, que ese amor no puede ser, que no entiende que ese hijo de Rodrigo Arciniegas es el que mató a nuestro padre, no lo entiende, pero parece que no le importa, nana, y menos le importa que Rodrigo haya intentado matarme cuando se enteró que era hija de Aristides. Ya, mi amor, ya, mira, el hecho de que ella haya ido a visitarlo no significa que le va a contar toda la verdad. Mira, nana, yo pensé que mi hermana era fuerte, pero definitivamente es totalmente lo contrario a mí, es más débil, va a flaquear, estoy segura, va a flaquear, le va a contar todo, te das cuenta en el peligro en el que estamos. Ya, 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 ojalá sea ella, ojalá sea ella porque me va a escuchar, pero, esa niña, tranquilízate, me va a escuchar, tranquilízate, ay, Marielita, ¿tú? ¿te sorprendí mi visita? Vine a que me aclares cuál fue el chisme que le contaste a Soledad sobre mí.